¿Cuáles son los países más felices del mundo? Aunque no lo creas, la felicidad es algo que se puede medir. ¿Cómo? Bueno, diversas organizaciones que se dedican a la estadística realizan diversas preguntas a ciudadanos de los países y determinan un porcentaje para ellos. Pues resulta que México en el 2019 ocupaba el lugar número 46 dentro de los países más felices del mundo. En el 2022 avanzó 10 lugares y nos ubicamos en el lugar 36. Pero también cabe destacar que los países más felices que en ese momento ocuparon la lista fue en primer lugar Finlandia, el segundo lugar Dinamarca y el tercer lugar Islandia. Pero en el 2023 también se realizó un estudio que se denominó Índice de la Esperanza y este mide el nivel de optimismo en ciudadanos de diferentes países. Y aquí señores, México se llevó la sexta posición. Entonces ya hablamos de felicidad, ya hablamos de optimismo, pero ahora ¿qué pasa si hablamos de los estados de la república? Pues resulta que dentro de los estados más felices de nuestra república mexicana, encabeza la lista el estado de Hidalgo. El segundo lugar se lo lleva el estado de Durango y el tercer lugar el estado de Tamaulipas.